Pero también tocamos algunas pistas, en esta ocasión que vamos a perder todo, todo 100% vivo. Y vamos con algo, algo del norte, arriba del norte, y el que no la crea, ¿cómo decimos? Ahí está el mapa, ¿verdad? Vamos con algo para la gente mayor, algo que suena bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!